Estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Poderoso es nuestro Dios Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Esta obra no va a parar Esta obra no va a parar Esta obra no va a parar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Yo tengo gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder La gloria a Dios La gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Líbre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Líbre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Líbre, tú me hiciste libre, libre Señor Líbre, tú me hiciste libre, libre Señor ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad Porque somos un pueblo libre Porque somos un pueblo libre Adiós 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 Adiós